Campanas por doquier resuenan sin parar Proclaman con placer que hoy es Navidad Los compas que aquí están no dejan de cantar En este día deja amor y buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Regalos de Noel, chocolate y algodón Las cartas de papel, ¡yam! ¡Nos aplotó! Te amo Willyrex, a ti te cantaré En este día tan feliz yo me suscribiré Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Hey, Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Compadrita por doquier, te ocupan sin parar Proclaman con café que hoy es Navidad Los compas que aquí están no dejan de cantar Los compas que aquí están se van a esforzar En este día deja amor y buena voluntad Hey, Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Hey, Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad En este día de alegría y felicidad